Señora presidenta, señorías, tomo de nuevo la palabra en el proceso de esta investidura con la confianza de que al término de la sesión podamos anunciar a los españoles que España cuenta con un Gobierno que ha concluido el periodo de provisionalidad, que ha desaparecido la principal fuente de incertidumbre y que estamos, por fin, en condiciones de reiniciar la marcha. No voy a entretenerles mucho tiempo, señorías, solo el indispensable para hacer algunas consideraciones sobre el sentido y la responsabilidad del voto. Antes quiero volver a expresar mi reconocimiento al Grupo de Ciudadanos y a su líder, Albert Rivera, así como a Ana Oramas, de Coalición Canaria, que han ayudado a poner fin a este periodo de incertidumbre. También al Partido Popular y a las formaciones con las que estamos en coalición y que me han acompañado en todo este tiempo. Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Partido Aragonés. Quiero añadir, además, que soy plenamente consciente de lo que significa la votación del jueves pasado en todos sus extremos, así como la que otros se han anunciado para el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!